Con la Orca estamos volando raso, vaya entrenaco ayer, que a Ander le tenemos que dar las gracias, Ander es de marketing, que si hay un tío que piense en nosotros es Ander, como nos cuida, nos dice no, yo os pido que vengáis, pues yo le dije yo no voy, que yo no quiero ir tío, total, mirar esto tío, si esto es una mierda tío, el sitio es fatal, es horrible el sitio este, yo no quería venir, para venir aquí todo verde, ríos, pajaritos, calor, fresquita en la sombra, un sitio horrible para ir en bici, y total que me dijo mira, tienes que venir obligado, pero por la tarde te voy a dejar tiempo para entrenar, pues lo aprovechamos que velocidades, total que hemos venido aquí a la Orbea Week, que el año pasado estuviste tú pero yo no pude estar, porque estaba grabando la alma nueva, entonces aquí novedades de locos, no paran estos, pues nos están metiendo unas chapas que flipas, pero todo con mucho sentido, lo están haciendo bien, yo creo que sí, la verdad que es todo súper interesante, se aprende un montón, yo cada año que viene, el año pasado ya me fui aquí flipado, porque te mandan una información que dices, joder, sí que hay cosas, aparte vuelves a casa convencido, entonces cuando la gente te pregunta, porque hay muchas cosas que la gente dice, ah no, tan, tan, pim, pam, y vienes aquí y dices, no, no, que esto es así, por esto, por esto, que esto es así, y esto ayuda luego, y te sientes más de la casa, unos privilegiados, gallo, totalmente, pero al final a mí no me tienen que convencer, o sea, desde el primer momento que he probado en Orbea, enamorado, fáciles de llevar, súper rápidas, súper ligeras, es que yo me subí a la bici y es como si hubiera sido mía toda la vida, yo siempre lo digo, la bici tiene que ser subirte y notarte la tuya, si empiezas a que tienes que cambiar, pote, mal, tío, al parco, cambiamos de bici, tío. Sí, a todo esto, por qué salimos ayer, por qué, vamos a correr la Transpir, tío, Transpir que el año pasado lo hicimos en carretera, tramos cronometrados, pero como nos gusta correr en parejas, porque en parejas suma, siete días, ochocientos kilómetros, veinte mil metros de desnivel. Empezamos el domingo, en Rosas, acabamos siete días más tarde, aquí en Onda Rivi, que la última etapa la visualizamos un poco por carretera, y en el canal de Orbea, cada día vídeo por la noche, que ahora nos está grabando Ian, de Indomit Visuals, pero esta vez lo haremos con Looker, y después en nuestro canal, en el de Ivón, haremos un corta pega de estos que nos gusta tanto, porque así nada más llegar, la batallita, el cómo ha ido, y todo el rollo, nos pegamos los morreos y todo eso. Claro, los morreos, los cabreos, un poco de todo. Y nada, hoy tendremos que salir a soltar patas un poco, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Trumpo, dale! ¡Trumpo, dale! Esto es el que ha sacado sobresaliente, porque ha hecho los deberes, y el que está de recuperación. ¡Yo en septiembre! Se queja como siempre, pero no le hagáis caso, ya lo sabéis. Gracias. 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 Gracias.